Pa' pescar no hay na' mejor que mi morena, señores Pa' pescar no hay na' mejor que mi morena, señores Yo la pongo de cana' y pican los tiburones Que yo la pongo de cana' y pican los tiburones Yo la pongo de cana' y pican los tiburones Yo la pongo de cana' y pican los tiburones M-m-m-m-m! 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 Cuando un tiburón se acerca pa' querer se la come Cuando un tiburón se acerca pa' querer se la come Con un golpe de cadera lo manda pa' la collera Cuando un tiburón se acerca pa' querer se la come